Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos a mi canal una vez más. Feliz Año Nuevo a todos ustedes. La verdad es que yo un año nuevo me la pasé dormida y me desperté como a las 11 y media para ir a ver un show que iban a tener en mi ciudad y resulta que no alcanzamos a llegar y pues estuvo muy deprimido el asunto. No se crean este, pero la verdad es que me quedé dormida y salimos por un segundo pero ya después celebramos al siguiente día, así que no estuvo tan mal. Yo quiero saber qué hicieron ustedes en Año Nuevo, qué es lo que hacen, qué comen, si hacen postres. Platíquenme en los comentarios de abajo. Chicos, en este video yo ya sé que muchos de ustedes ya regresaron a clases y muchos de ustedes tal vez no, pero de todos modos en este video les quiero enseñar 5 peinados diferentes para que ustedes puedan irse bien arregladitas a la escuela y no les digan greñudas o de que no le echaron ganas, ustedes saben. Son muy rápidos y son muy fáciles de hacer, hay unos que son un poquito más difíciles pero poquito nada más y otros son un poquito más sencillos como este que tengo aquí y se ven súper súper cute y se van a ver muy bonitas. Así que si están interesados en saber cómo peinarse o aprender nuevos peinados, entonces sigan viendo. Bueno, primero vamos a empezar con este peinado que ya tenía. Peinado número 1. Solamente vas a necesitar unos pasadores. Vean cómo divido esta parte de mi cabello. Acomoda poquito y vas a poner tu pasador o como le digan en tu país. Yo coloqué dos pasadores para que mi peinado se mantenga así todo el día e hice lo mismo del otro lado. Chicos, este peinado es súper fácil pero se ve muy muy bonito. Si tienen el cabello chino, también se verá súper súper cute. Para nuestro siguiente peinado lo que vamos a hacer es dividir una parte de cabello como ven aquí y vas a sujetar en una coleta tu cabello. Después agarra el pedazo de cabello de los dos y tuércelos y enróllalos en una coleta. Y sujétalos con unos bobby pins. Luego vas a sujetar con una alita tu cabello como ves aquí un poco más debajo de donde sujetaste la otra. Después vas a agarrar poquitos cabellos y los vas a sacar para que se vean esponjaditos. Agarra un pedacito de cabello y enróllalo para esconder la liguita. Haz esto dos veces más o hasta donde alcance tu cabello. Y eso es todo. Este peinado me acuerdo mucho a la princesa Jazmín de la película de Aladdín. Tengo ganas de ver esa película. Pero sí chicos, está precioso este peinado. Denle like si les gustó. Y ahora vamos con el siguiente. Para este peinado vas a hacer una partidura del lado de tu cabeza y lo que vas a hacer es una trenza francesa volteada. No estoy segura cómo se le llama. Por favor déjenme saberlo en los comentarios de abajo. Le dicen Dutch braid en inglés. Pero en fin chicos, trenza, trenza hasta que alcances la parte de abajo y sujétala con una liguita. Y después vas a hacer otra trenza igual. Chicos, se me borró esta parte del video pero como pueden ver junté las dos trenzas para formar una trenza y esta es tu primera opción. Otra opción para este peinado es hacer un chongo. A mí me encantó cómo se ve el chongo. Solo tienes que enrollar el cabello para atrás y sujetarlo con pasadores. Para este siguiente peinado que es Super Bohemian vas a tomar un cacho de cabello de la parte enfrente y lo único que vas a hacer es trenzar hacia atrás. Después vas a tomar secciones al lado de tu cabeza y vas a hacer dos trencitas más. Y lo vas a hacer es lo mismo del otro lado. Luego vas a juntar todas las trenzas. Vean cómo le hago aquí. Junta la de atrás con las primeras dos trenzas de arriba y las sujetas con una liguita. Y después juntas las trenzas que hiciste abajito y las vas a sujetar. Vean cómo se ve este peinado. A mí me encantó. ¿A poco no chicos? Y para este último peinado que es muy sencillo vas a dividir tu cabello como ven aquí. Sujetas con una liguita y después metes el cabello y le das vuelta como ves aquí y listo. Ahora vamos con la siguiente parte. Vas a hacer exactamente lo mismo. Agarras un cacho de cabello, lo sujetas y metes todo el cabello como ves aquí. Y vas a hacer esto una vez más. Si quieres puedes sacar unos cabellitos para que se vea un poquito despeinado tu look. Si quieres también puedes trenzar tu cabello como tú quieras. Esto se verá súper bonito. Y listo chicos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Comenten en la parte de abajo cuál de estos cinco peinados te gustó más. Chicos se me perdió mi lista de saludos. Se me perdieron varios pero aquí tengo otros que me encontré. A Roberto Gómez. A Daniela García. A Pepe Guicho y Vication. También quiero enviarles saludos a Alexa. Y a Fabiola López. Chicos muchas gracias. Recuerden que si quieren saludos no se les olvide comentarlo en la parte de abajo. Y bueno chicos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide suscribirse otra vez para que no supieran estos videos. Y los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Y listo chicos. Eso es todo por el... Suscríbete y no se te olvide seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieres ver estos videos solamente dale click ahorita. Cuídense chicos. Adiós.